Libre en casa ante uno de los favoritos para el ascenso, el Deportivo Alavés. Sara González ha tenido una clara ocasión para los locales en el inicio del partido, pero ha estado más rápida la portera. Poco después, Meri no perdona y hace el primero del equipo vasco. Antes del descanso, Elena detiene un penalti, dejando abierto el partido para la segunda parte. Pero cuando se llevaba un minuto de la reanudación, Meri marca el definitivo 0-2.